Los agricultores dicen estar listos para iniciar con sus cultivos de granos básicos ante la llegada del invierno, aunque aseguran que bajará la producción a nivel nacional, esto debido al factor económico. Uno de nuestros equipos habló con algunos de ellos y aquí tenemos los detalles. Agricultores reducirán sus producciones para este año debido al incremento en el precio de los insumos que necesitan para cultivar maíz y frijol. Uno de ellos es don Guillermo López, quien ahora solo sembrará una manzana de tierra, pues además debe pagar donde cultivar. Lo que son los abonos fórmulas, comprándolos así por quintal, de unos 27, 50 que andaban el año pasado, ahorita que andan por los 50 dólares el quintal. Por ejemplo, un producto que sirve para matar maleza andaba por 14 dólares y entonces ahorita anda casi por los 30 dólares. Entonces, un costo bastante alto. ¿Planto de terreno piensa siempre? Una manzana, sí, una manzana. ¿Cuánto espera obtener usted de esa manzana? Pues unos 70 quintales, unos 70 quintales. Como él, cientos de agricultores más ya tienen lista la tierra para iniciar con su siembra la próxima semana, pues de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, el invierno estará plenamente establecido a partir del 15 de mayo. Nosotros estamos esperando ahorita hacer una segunda pasada con rastra para luego surquear y sembrar. O sea, la próxima semana, yo creo que si sigue lloviendo la próxima semana, queda listo ya esto para la siembra. Buscamos que haya una buena humedad para que el grano fertilice bien, que no vaya a germinar, que germine bien porque realmente si lo tiramos en un suelo camagua donde no haya suficiente humedad, seguro la perdí. Incluso las plagas atacan más al grano al no haber un buen tratador de semillas también, así es. Además, las autoridades han mencionado que el territorio salvadoreño se verá influenciado por el fenómeno de la niña, lo que podría ocasionar pérdidas a este sector. Y también si hay problemas con mucha lluvia, estos suelos son propicios para que se dañe la cosecha también. Entonces, por ser suelos planos, se acumula bastante agua. Entonces, se da eso, son factores que... y de allí, pues, tenemos que se desarrolla un resto de plagas también por la misma sequía. Hay una plaga que se desarrolla, hay otra plaga que se desarrolla, donde se da mucho ambiente de agua, mucho ambiente de humedad. Entonces, se da ese tipo de cosas, son... y si uno no está preparado, hay pérdidas realmente. Pero los agricultores tienen buenas expectativas para esta cosecha y esperan obtener de 60 a 80 quintales por manzana, aunque advierten que los granos básicos subirán de precio en los próximos meses, debido a la reducción en la producción. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticias.